Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado. Muchos me preguntan como conseguir dinero real por sus itens de bota 2, Skin Cash es la solución, solo inician sesión con su cuenta de Steam, pongan su link detrás de URL y denle en actualizar, seleccionen los itens que quieran vender, escojan su método de pago, en mi caso Paypal, pongan su correo de Paypal y cliquen en aceptar acuerdo y cliquen en conseguir efectivo ahora, les llegará una oferta de intercambio automática la cual aceptaremos y entre 5 a 20 minutos llegará el dinero a nuestro poder. ¿Qué hubo amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal. Bueno amigos, ya estamos acá de regreso con un nuevo video. Bueno pues amigos, muchos de ustedes me hayan estado pidiendo de que hiciera un video sobre el bug, ya que por ahí mucha gente anda diciendo que existe un bug. Bueno pues, y como siempre chicos, a mi no me gusta creerme mucho de lo que me dicen las personas, sino hacerlo por mi mismo. Bueno pues y efectivamente, el bug existe amigos, hasta ahora he comprobado con lo que es el Yakiro, así que vamos a estar explicando sobre lo que es el bug. Pero bueno, antes de empezar con la explicación de cómo hacer el bug chicos, por fin llegamos a los 30.000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y me ayudan con sus suscripciones, viendo el video, comentando, dándole like. Y por eso amigos, pues como habíamos quedado acordado, pues vamos a estar haciendo el sorteo de un arcano para celebrar los 30.000 suscriptores. También agradeciendo a uno de mis suscriptores, que es la persona que me ha donado pues un arcano, el cual ha sido un arcano del Techies, la cual está acá, está por acá el arcano del Techies. Y también me regaló por acá otro montón de secs, y también un inmortal Drone Ranger, y que vamos a estar sorteando el fin de semana en un directo, como es de costumbre. Así que pilas a este día domingo, les voy a dejar el link acá abajo para que entren a lo que es el sorteo del Techies, como siempre es de costumbre. Y también el día del directo vamos a estar regalando y sorteando inmortales, como es debido para celebrar los 30.000 suscriptores. Así que pilas, link acá abajo en la descripción del video. Otra sorpresa que le tengo, como se dieron cuenta, al inicio del video, pues ya tenemos un pequeño sponsor, y lo que vamos a hacer es que las personas que salgan sus comentarios en el video, le vamos a regalar inmortales y secs random. Así que las personas que salgan favorecidas, pues le voy a dejar un mensaje, voy a responder a su comentario y les voy a decir que ustedes ganaron y que dejen su link detrás de WRL para poderles pasar su link, para poderles pasar su inmortal o su sec. Así que asegúrense de estar atentos. Bueno pues amigos, acá estamos en la partida, en donde han pasado lo que es el cheerbreaker, pues han cogido un lectern, un ogninai, un yakiro y también un esben. Bueno pues con estos héroes han pasado lo que es el lacto 2, han desbloqueado algunas misiones en 3 estrellas, otras en 2 estrellas y otras en 1 estrella. Por ejemplo aquí han pasado 3 misiones, 3 misiones en 3 estrellas y el cheerbreaker en 4 estrellas, pero esto les voy a decir más adelante. Bueno pues, lo primero pues decirles chicos, las reglas que deben seguir para que lo hagan y no mueran en el intento, es que deben armarse normal, pasar el evento normal chicos, jugarlo normal, pero no deben comprar ítems de eventos. Los ítems de eventos son los que te dan estos acá, no comprarlos, solo utilízalos si de repente te dan uno dentro del juego, pues en esa partida, digamos si te dieron en esa partida pues este ítem, pues lo dejas, no hay ningún problema, pero no compres ya, no compres ni un ítem o si no se te buquea al final y no vas a poder hacer lo que es la partida de eventos. Bueno, hacer el bug del evento. Bueno pues ahora sí, juegan normal chicos, no hay ningún problema, pueden hacer el otro bug en la parte de los zombies, donde pueden utilizar lo que es este, utilizar el Invy, pues el amulete de invisibilidad lo pueden utilizar o lo pueden pasar normal, no hay ningún problema. Y ahora sí chicos, ya cuando lleguen al Searbreaker, pues ahora sí nuestro amigo el Yakiro debe armarse prácticamente, como ven acá chicos, deben tener estos ítems de acá, necesita tener su Cetro, necesita tener Octarine, necesita tener su Refresh, necesita tener Refresh y también lo que son este lente Eteria, tres lente Eteria. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué tantas lente Eteria? Bueno pues las lente Eteria sirven para aumentar lo que es la amplitud de los poderes, por ejemplo en el Shaker hace lo que es la fisura un poco más larga y tiene más rango de impactar un héroe. Así igualmente es con el Ultimate de Yakiro, pues cuando lanza su última habilidad, pues su Ultimate puede llegar a más larga distancia, a ser más largo para que lo entiendan un poco mejor. Bueno pues como vemos acá, estamos en esta partida de lo que es el Searbreaker aquí, la han pasado normal. Bueno pues ahí vemos al... Bueno pues aquí vemos en esta partida normal, pues aquí ya le están haciendo daño a lo que es el Searbreaker, vemos al Yakiro que está tirando lo que son sus llamas, ahí vamos a ver los ítems que tiene lo que es el Yakiro, ahí utilizó el Refresh y ahí está haciendo daño amigos, como vemos ya de 20.000 tiene menos de 15.000 de vida, y vemos el Yakiro lo que tiene, Refresh, el Cetro y los demás ítems que les digo, la lente Eteria y también lo que es el Loctarin, eso les va a ayudar. Como vemos ahí tiene bastante rango de lo que es la habilidad, el Searbreaker, el bot final ni se mueve, no castea nada. Recuerden chicos, al momento que ya hacen esto, no utilizar lo que es la tienda, porque si utilizan la tienda, el Searbreaker va a comenzar a utilizar poderes, va a detectar que ustedes están ahí, y no les va a servir ya, así que no utilicen ninguna tienda, simplemente activen la misión del Searbreaker, no abran la puerta principal, solo hagan eso de ahí chicos, como están viendo, ya tiene muy poca vida y va a morir, como se dan cuenta ahí chicos, ya tiene menos de 10.000 de vida, menos de 10.000 de vida, y listo, ahí murió prácticamente, ya está, has derrotado a Rompecienos, Rompecienos, y listo, y ahí ya se pasa prácticamente lo que es el, es el evento, pues en serio, sinceramente, el evento final es muy, pero muy complicado chicos, es muy complicado pasarlo, al final, y yo creo que el bug, pues lo pueden pasar un poco más, más fácil, pues lo único que les tocaría pasar, es todo el otro, los otros bugs, que son un poco más complicados, a mí hasta ahora, pues lo he pasado como tres veces, y no podía derrotar el bug, ya con este, con este bug, ya lo puedo hacer mucho más fácil, bueno amigos, pues, y eso ha sido todo, espero que les haya servido, pues hagan lo que les comenté, lo que les dije, utilicen las lentes terias, tres lentes terias, cetro, refresh, y el octarine, para recargar las habilidades más rápido, ya, y eso amigos, una pequeña recomendación, al final, de lo que es la partida, pues ya del boss, desconectense, y vuelven a conectar, para tener visión, sobre todo, ya que ahí pueden tener, mover la cámara, para donde le dé la gana, y ahí es otro pequeño bug, así que pónganse las pilas, y también lo que es un war, ya, bueno pues amigos, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar por acá abajo, y eso chicos, así que muchísimas gracias, por los 30 mil suscriptores, así que los espero, el día domingo, en lo que es el sorteo, cuídense chicos, nos vemos el día de mañana, chao, chao.